Histórico IPC, se conoció el día de hoy, tengo por aquí la cifra exacta, 6.0. El más alto en 13 años, dicen. Así es. A ver, hay muchas personas que dicen, chuta, el alza del precio al consumidor, el costo de la vida, qué cara nos está saliendo la vida. Lo hemos conversado durante el programa en muchas oportunidades. Sin embargo, hay algunos sueldos que están asociados al IPC. ¿Puede subir mi sueldo si sube el IPC, Marco Kremmerman? Bueno, lamentablemente en Chile no son muchos los trabajadores y trabajadoras que tienen reajustado su sueldo por el aumento de los precios, porque aumenta el IPC. ¿Quiénes en general tienen estos reajustes? Profe, pero podemos comenzar desde el principio para que todos entendamos qué es el IPC, cómo se mide, cómo se calcula, y de ahí nos vamos a cómo nos afecta la vida diaria y, por supuesto, si es que puede llegar a subir nuestro salario. Perfecto. El IPC es el índice de precios al consumidor y lo que mide es el comportamiento, la variación de los precios de una canasta, de una canasta que tiene 303 bienes y servicios, que se va actualizando cada 10 años, cada 5 años, dependiendo del cambio en el consumo, en el gasto de los hogares. Y estos 303 bienes y servicios se dividen o se agrupan en 12 grandes divisiones, de los alimentos, del vestuario, los gastos de salud, transporte, entre otros. Entonces, algunas divisiones tienen más pesos que otras. Por ejemplo, la división de alimentos es una división que pesa harto en el IPC. Entonces, cuando aumentan los alimentos en general, eso mueve la aguja del IPC. Y lo que hemos observado en este periodo es que tenemos comportamientos de divisiones que aumentaron los precios de manera bastante desproporcionada. Y una de ellas es el transporte. Eso. ¿Qué es lo que más ha disparado el IPC en el último tiempo? A ver, hay un análisis de corto plazo, que es lo que pasó exactamente en octubre. Y en octubre, cuando uno mira los datos, va a observar que lo que se disparó, pero por lejos, de manera desproporcionada, aumentó de más de 40% en un mes, son los servicios, el transporte aéreo, vale decir, un pasaje en avión, y los paquetes turísticos. Ya. Eso aumentó de manera desproporcionada. Perfecto. Y en general, en términos acumulados, lo que uno observa es que el precio de los combustibles estaba totalmente disparado. Yo no sé si podemos ver ahí alguna gráfica que yo envié. Ahí lo tenemos. Perfecto. Transporte aéreo. Perfecto. 79,5%. Increíble. Puede tener relaciones a alza en un 79,5% debido a que hubo más libertad para poder viajar, no solo dentro de nuestro país, sino también al exterior, y producto de que mucha gente compró pasajes y viajó con el Cyber Monday o Friday, Black Friday, ya no me acuerdo. ¿Alguna de esas cosas? Sí, hay varios factores. Lo que estamos viendo en pantalla son los 25 bienes y servicios que más ha aumentado su precio en los últimos 12 meses. Vale decir, acá hay un acumulado. Entonces, cuando vemos que el transporte aéreo, los pasajes en avión aumentaron el precio casi un 80%, los factores que explican esto tienen que ver con el aumento del precio de los combustibles. Vale decir, los aviones para movilizarse necesitan combustibles. Hay un impacto importante. Y sin duda la apertura, ¿no? Porque se han ido a poquito flexibilizando las restricciones por la pandemia y al mismo tiempo porque hay una especie de saturación de las personas por querer, poder salir, ¿cierto? Poder descansar después de más de un año y medio de pandemia. Y hay una presión importante de demanda y hay una oferta que no necesariamente puede reflejar esa demanda. Profesor, le pongo una consulta. Lo que pasa es que dentro de la estructura del IPC, a la gente le hablan dentro de la canasta estos 303 bienes y servicios y le hablan de transporte aéreo. Y de transporte aéreo que le afecta. Y uno dice, pero si yo nunca he viajado en mi vida, yo nunca me subí a un avión. Y los chilenos que viajan deben ser estos poquitos. ¿Por qué es un elemento tan importante la determinación? ¿Y qué me importa a mí si sube a los pasajeros y yo nunca me subí a un avión? Esa es una muy buena pregunta. El IPC, ¿cierto? Es el índice de precios al consumidor de una canasta promedio. Pero hay hogares donde hay ciertos bienes y servicios que jamás los van a poder consumir. O por mucho tiempo no los van a poder consumir porque no es posible para sus restricciones presupuestarias. No les alcanza la plata para poder comprar un pasaje en avión, efectivamente. Entonces cuando uno hace algún zoom y puede determinar qué está pasando con el aumento de precios para los hogares de menores recursos, hay diferencias, hay diferencias. Sin embargo, hay ciertos bienes y servicios que ponderan un poquito más que otros en esta canasta de 303 bienes y servicios. Entonces cuando uno observa transporte aéreo, paquete turístico, por ejemplo uno de ellos está dentro de los 30 productos que más ponderan la canasta y es por eso que si tenemos un aumento de casi 80%, aunque sea un solo bien y servicio, puede mover la cuesta de manera importante. Ahora pregunta, ¿qué determina el alza de algunos servicios o productos en particular? Porque vemos por ejemplo en la lista sellantes y pegamentos, 21,4. Instrumentos musicales, 21,5. Son elementos que uno podría decir, ¿qué nos pasó? ¿Nos volvimos locos comprando sellantes y pegamentos? ¿Eso disparó el precio o tiene que ver con otros factores? Aquí hay dos factores, hay un factor de oferta, lo hemos hablado en otros programas, en general en el mundo hay un problema serio con la cadena de suministros. Las cadenas de suministros están cortadas, están detenidas, hemos tenido problemas con puertos en países grandes como China y eso ha generado un problema para la oferta, vale decir, no se pueden producir los bienes y servicios que en general se producían antes de la pandemia. Pero al mismo tiempo, por la pandemia ha habido un aumento, no al comienzo, sino más adelante, cuando las personas de a poquito comenzaron a recuperar su poder adquisitivo, ha habido un aumento de compras para equipar la casa, para generar alguna actividad, para distraer un poco la cabeza a quienes pueden hacerlo y eso también ha generado un impacto en los precios. Perfecto. Profe, yo tengo una pregunta porque me acaba de pasar en la feria. ¿Compré así la taito plátano? 2.400 pesos, el plátano tenía un incremento de un 33,2%. Así es. ¿Qué pasó con el plátano? En 12 meses, cuando uno observa cuáles son los alimentos, los... Perdón la pregunta, pero... ¿Ah? ¿Es la verdad? Pero es que es verdad, es... A ver, para que tú sepas, es la fruta más consumida por los chilenos. Entonces eso le pega al bolsillo de manera súper importante. 2.400 pesos y te juro que era una cosa así. Así es. Cierto como esta es la inflación en 12 meses. Voy a anotar algo solo para poner en contexto. El IPC, el IPC de los últimos 12 meses, de octubre a octubre, es 6%. Eso es lo que ya hemos acumulado. Pero si esto lo dividimos entre el IPC de lo que se conoce como los bienes y servicios transables, los que se intercambian, se importan, se exportan, como los plátanos, este es de 6,9%. Y si sacamos el IPC de los no transables, Jairo quiere preguntar, no, mejor no. Sí. Es de 4,9%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hay distintos factores internacionales y es bastante raro cuando se le echa la culpa a los retiros y al IFE, que todo eso, solo eso explica el aumento de precios. Eso no es correcto, porque lo que ha movido la aguja de los precios solo podría ser parte del tercer retiro, porque los primeros dos fueron el año pasado principalmente, y porque el ingreso familiar de emergencia vino a aparecer recién como un pago más contundente en julio. Entonces, todos estos bienes que se transan, que están vinculados a los alimentos, hay un aumento del precio de los alimentos a nivel internacional, además de los combustibles, impactan en el precio, por ejemplo, de los plátanos. 33,2% más en 12 meses. Lo mismo ha pasado con otros alimentos, como el pimentón, lo hemos hablado otras veces, los tomates, la lechuga, la carne ha aumentado 20% aproximadamente en 12 meses. Ahora, yo quiero volver a eso a lo que te preguntaba al comienzo, que mucha gente puede tener asociado su sueldo en su contrato a un alza del IPC, alza correspondiente de sueldo. Es, no es, tú nos decías que no es un grupo mayoritario de la gente, lo sabemos, pero ¿puede realmente impactar de manera significativa en aquellos que tienen ese tipo de contrato? Claro que sí. Quienes tienen esa posibilidad son quienes están sindicalizados, tienen un contrato colectivo o quienes pudieron negociar individualmente y su sueldo está ajustado o indexado por IPC. Puede ser de manera anual, semestral o trimestral. ¿Qué conviene más, anual o semestral? Mientras más corto el periodo, mejor más rápido el resto. Primestral. ¿Por qué? Porque en el fondo yo logro un primer reajuste y mi sueldo aumenta un poco y el siguiente reajuste es sobre una base mayor. ¿Y qué pasa si el IPC es negativo? Depende de lo que tú pactaste, tanto en términos de contrato colectivo, si está sindicalizado o contrato individual. Por ejemplo, yo he visto varios contratos colectivos que expresamente determinan lo siguiente. Si es que el IPC fuese negativo en alguno de los periodos, los sueldos se mantienen igual, no se reducen. En ese periodo para mantener el precio. Marco, hagámoslo con ejemplo, pongamos una cifra y definamos cuánto va a subir ese sueldo de quienes sí tienen indexado o asociado su alza de sueldo a la alza del IPC. El mío no, tú sabes que no. Y el mío tampoco. Pero del equipo sí hay gente, aquí en el canal sí, y hay muchas empresas o lugares donde sí. Pero también es importante que las personas que no lo tienen o que no saben revisen su contrato y también puedan intentar establecer una negociación un poquito más importante con sus empleadores para que eso sí ocurra. Exactamente. Y la importancia acá de los sindicatos es claro para proteger el salario. Pongamos un ejemplo. Vamos a poner el caso de un salario... Hoy día la mitad de los trabajadores y trabajadoras gana menos de 420.000 pesos líquidos y el salario promedio son 6.35, hagámoslo con 500. Perfecto. A menos que un salario... Borre nomás por nosotros. Porremos. Sí. Se lo borro... Ay, que esto es... El que es con una manzanita. La diferente con una manzanita, una manzanita. Oye, saludemos mientras tanto a Marta Lagos, nuestra querida Marta Lagos que está acá, analista política. Buenas tardes. Vamos a estar analizando muchas cosas con Marta. Hay material, pero para sacar el tejido. Y si usted tiene una pregunta para nuestro economista, hágala nomás. Al tiro. Oye, ¿y por qué se castiga a los pobres incluyendo esos productos tan caros en la canasta? Porque antiguamente esos productos no estaban en la canasta. El aporte aéreo hace 20 años no estaba en la canasta. Cierto paquete turístico hace 20 años no estaba en la canasta. Entonces, se han introducido una serie de elementos a la canasta que obviamente producen inestabilidad. Claro, esto tiene que ver con la base... Entonces se castiga a los pobres con eso. Claro, la base es donde se toma el gasto de las familias en Chile y esto se basa en la encuesta de presupuestos familiares del INE. Aunque la encuesta en Chile que se toma cada 5 años para medir el gasto de las familias y en qué gasto cada uno. Es que más que atrasada, la discusión es sobre si es representativa la canasta o no representativa. Entonces ahí, por ejemplo, se podrían determinar IPC paralelos. Un IPC para los sectores más pobres, por ejemplo. Adicional al IPC general. Claro, porque uno podría pensar, no es cierto, que cuando suben los limones, típico, que cuando suben los limones sube el IPC. Bueno, la gente deja de consumir limones o consume menos limón. Y lo mismo los plátanos. O sea, si el plátano vale tres veces más, prefiero comer frutilla porque la frutilla está súper barata. Entonces, tampoco se trata, no es cierto, de una... Yo creo que hay un tema con la UEF, porque resulta que los otros países no tienen UEF. Sí. Y por lo tanto, el cálculo de la canasta no tiene un impacto directo en el bolsillo de la gente. En cambio, aquí sí. Por lo tanto, el cálculo de la canasta debería ser mucho más específico y debería hacerse por lo menos un estudio anual que fuera perfeccionando lo que efectivamente las familias chilenas están usando. Porque ahí yo veo instrumentos musicales. Bueno, en la pandemia sí se utilizó mucho. Claro, también. Pero cuál es el peso, ¿me entiendes? Entonces, me parece que también hay un tema de componentes de la canasta que están incidiendo en la economía porque tenemos la UEF. Si no tuviéramos la UEF, no importa. Pero resulta que aquí tenemos una UEF. Y nosotros somos uno de los pocos países del mundo que tenemos UEF. Justamente podemos ver el impacto... Que el fondo es una moneda aparte, digamos. Podemos ver el impacto de la UEF en los salarios. Si tomamos de referencia un salario de 500.000 pesos y se proyecta que este año cerramos en un IPC, se dice que incluso podemos llegar a 7% de cierre de año. Los pronósticos van entre 6,5 a 7,1. Supongamos que cerramos en 7. Es decir, el IPC del 2021, 7%. Entonces, ¿cómo llegamos a estimar cuál sería el salario que correspondería a pagar a ese trabajador y trabajadora? No para mejorar su salario, hablábamos con Julián, para mantener a 100 un poder adquisitivo teórico porque va a depender en qué gasta esa familia y ese salario. Porque el IPC en general probablemente le afecta menos o más dependiendo de en qué hogar. Y claro, uno dice, uy, me van a subir el sueldo en 7%, qué rico. Pero al final la vida te cuesta un 7% más. Entonces, en el fondo, equiparando que haces igual. Para que tu ganas plata va a hacer lo mismo. Es para que no ganes menos de lo que ganabas hace un año atrás. Exacto. Solo eso. Solo eso. O sea, en el fondo, si no te reajustan, que es la otra manera de verlo, estás perdiendo plata. Exacto. Tu sueldo vale menos y puede comprar menos cosas. Entonces, si otra persona que nos está viendo tiene un salario menor o mayor, aplicando esta fórmula puede sacar cuál debería ser su salario siempre y cuando el IPC fuese 7%. Multiplica el valor de su sueldo, lo multiplica por 1,07. Si el IPC fuera 6 en vez de 7, por 1,06. Esa es la fórmula. Y en este caso, el 7% de 500.000 pesos son 35.000 pesos. Vale decir, solamente para mantener el poder adquisitivo de este salario debería llegar a 535.000 pesos. Perfecto. El salario de esta fórmula. Dicho de otra manera, en un año la plata se devaluó 35.000 pesos cada 500 lucas. Así es. Y en términos del UEF, que es lo que mencionaba Marta, efectivamente el UEF se crea en el año 1967 en el gobierno de Frey Padre. Y el objetivo de la creación del UEF era otro totalmente distinto. ¿Cuál era? Era conservar los ahorros de las personas en los bancos. Vale decir, que los ahorros de las personas no perdieran valor. Y hoy día lo que tenemos es la siguiente situación. Nos pagan, a la mayoría le pagan en pesos y deben gastar en UEF. Y eso genera una brecha enorme en el costo de vía. ¿Qué pasa con la UEF, la unidad de fomento? Que el día de hoy, el 9 de noviembre, el valor del UEF está en 30.000, lo vamos a aproximar, 486 pesos. Es 485,9 aproximadamente. ¿Saben cuánto va a estar el UEF el 9 de diciembre? Porque con el aumento de 1,3% en octubre ya se puede saber el valor hasta el 9 de diciembre del UEF. El 9 de diciembre la UEF va a llegar a 30.882 pesos. Casi 400 pesos de aumento. O sea, ¿podríamos terminar el año con la UEF a 31.000 pesos? Con seguridad. Con seguridad. Este es el año en el que la UEF más ha subido de los últimos, ¿cuántos? Yo creo que en los últimos 13 años aproximadamente. Tenemos un periodo de aumento de precios totalmente distinto a los años antes. ¿Podríamos entonces mejor anexar nuestros sueldos a UEF, que nos paguen en UEF? ¿Así mejoramos un poquito, emparejamos un poquito la cancha? ¿O es una medida económica que no tiene sentido? Hay dos maneras de verlo. ¿O efectivamente todos los salarios, todos los salarios de los trabajadores y trabajadoras se indexan al IPC o al UEF? ¿O la UEF se elimina? Se elimina de manera gradual, de tal manera que no existe esta brecha entre lo que gastan las personas y los ingresos que generan, que en general son en pesos. Bueno, cuando el IPC llegó a cercano a cero, se propuso. ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Tres, cuatro años? Hubo un momento en que el IPC estaba sumamente controlado, teníamos casi cero aumento, entonces varias personas lo propusieron, pero no pasó eso. Ahora, en el momento que se desbanque el billete de la UEF, cambia completamente la cosa, porque uno de los problemas, especialmente los créditos hipotecarios, es que los montos, digamos, uno empieza debiendo 100, paga no sé cuánto, y después sigue debiendo 100 porque la UEF es la que subió. Claro. Ah, entonces no... Repito, Chile es uno de los pocos países del mundo que tiene la UEF. Y su salario no aumentó la misma magnitud, que es el problema principal. Que es lo principal, efectivamente. Gracias.